Buenas tardes a todos, buenos días a aquellos que estáis al otro lado del Atlántico y bienvenidos a este webinar que es el sexto de una serie que comenzamos en diciembre con Web2Present, con Luke como el organizador de todos estos eventos virtuales. Y bueno, lo dicho, bienvenidos. Esto, ya os digo, es una serie. Hemos hablado durante bastantes temas relacionados en todo caso con las redes sociales corporativas y la empresa 2.0. Después de haber hablado de una introducción sobre lo que es una red social corporativa, lo que es la empresa 2.0 y haber pasado por diferentes webinars en los que hemos presentado este tipo de tecnología y sobre todo de estilo empresarial orientado a diferentes departamentos, orientado a departamentos de marketing, de recursos humanos, de tecnología, e incluso en la ocasión anterior, el mes pasado, hicimos un webinar sobre casos de éxito. Ahora creo que toca un poco recopilar y a partir de las lecciones aprendidas, tanto en Sincro como un poco en todos los eventos y todo lo que es la literatura que se está generando en torno a este tema, pues vamos a hablar de lo que son las redes sociales corporativas, la empresa 2.0, pero desde la perspectiva de nuevos modelos de gestión empresarial. Así pues, ahora comienzo mi presentación. Yo soy Patricia Fernández Carrelo, soy la Chief Marketing Officer de Sincro, que es una tecnología que pretende, pues bueno, llegar a la empresa como plataforma de software social, en la cual ayudar a cualquier organización, a cualquier compañía a evolucionar en la manera de gestionar su organización. Podéis tuitear, tengo aquí a una compañera que nos va a estar ayudando, difundiendo por Twitter también este evento y las ideas que en él se transmiten. Nos podéis seguir en arrobacinpro-es, yo soy T.F. Carrelo. Y bueno, al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Como ya os ha comentado Luke, en un mensaje en la parte superior derecha de la pantalla podéis ver una sección de Q&A, de preguntas y respuestas, ahí podéis transmitir vuestros mensajes y al final, pues bueno, por ahí intentaré responderos. De viva voz y bueno, a ver qué surge. Espero que sea un diálogo más que un monólogo, que ya me voy a pasar mucho rato hablando yo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿por dónde comenzar? Desde Sincro nos gusta siempre comenzar un poco con la idea de que, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? La idea yo creo que es muy sencilla. Viene de la proliferación de las redes sociales, de una tecnología y de una manera de interactuar con la web que se llama la web 2.0. ¿Y esto qué implica? Pues implica varias cosas. Por una parte, desde luego, cambios tecnológicos. Aparecieron, pues bueno, una serie de herramientas como wikis, como blogs, como redes sociales, que lo que han hecho ha sido permitir que cualquier persona pueda ponerse delante de un ordenador y producir contenido. Pero no solo producir contenido, sino valorarlo, comentarlo y difundirlo. Ahora, a día de hoy, a nivel personal, pues muchas veces si tenemos que organizar un evento, si tenemos que organizar una cena, ¿qué lo hacemos? A través de un evento en Facebook. Si necesitamos información sobre las elecciones de un país o sobre, digamos que una especie de, bueno, de información rápida y veraz, nos vamos a Twitter a buscarlo. Ha habido revoluciones democráticas que se están realizando a través de Twitter, que queremos ver qué es lo que realmente pasó, buscamos un vídeo en YouTube, que queremos, bueno, estar en contacto con una persona a la que le hemos dado nuestra tarjeta de visita, lo buscamos inmediatamente en LinkedIn. Y los bloggers se están convirtiendo en el quinto poder. O sea, es un cambio bastante potente tanto en la generación de contenido como en la consumición de contenido, como en la manera en la que ese contenido se transmite de unas a otras personas y que así te aporta. Y cuando hablamos de contenido, creo que debemos ir un paso más allá y hablar también de conocimiento. ¿Dentro de la empresa? Pues oye, si en nuestra vida personal hacemos toda una serie de cosas, una serie de elementos, de maneras de interactuar, de maneras de relacionarlos, ¿qué está pasando dentro de la empresa? Pues que la verdad es que la realidad... Gracias.